vamos a empezar haciendo esta orquídea y vamos a estar utilizando estos dos tonos de hilo que es en tono rosa y tono fuchsia vamos a empezar a iniciar desde la punta de nuestro pétalo y vamos a hacer una línea por la mitad de nuestros pétalos en obra en hebra doble vamos a salir con una orilla de nuestro pétalo y vamos a iniciar haciendo líneas de esta manera e vamos a estar dejando un espacio como de 5 milímetros entre cada línea y vamos a estar pasando por arriba de este con esta línea vamos a estar llenando todo el pétalo hasta acá arriba y vamos a estar blando la única que volvemos absolutamente es la visión del Alzheimer hasta aquí el otro pétalo sí Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar arriba de esta y vamos a levantar la que quedó abajo. Así, igual vamos a pasar por arriba de esta. Y así vamos a estar rellenando todo hasta llegar hasta abajo. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Las dos líneas rosas. Solo a esas dos líneas. Vamos a pasar. 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 en línea en todo el pétalo Gracias por ver el video Y aquí terminamos esta línea Ahora con nuestra aguja vamos a estar acomodándola un poco Y así es como queda Ahora para el siguiente paso Ahora con las otras dos líneas que tenemos al costado Vamos a hacer exactamente lo mismo Utilizando el mismo tono Que va a ser el color Future Y vamos a estar envolviendo las dos líneas del mismo tono Igual la que está de forma horizontal y la que está en vertical Así vamos a ir envolviendo las dos Las dos cruces que se van formando Y así vamos a llenar toda esta línea Hasta finalizar el pétalo Y así es como queda esta línea Ahora igual con nuestra aguja vamos a ir acomodando Y a esta le vamos a ir dando la forma del pétalo Una forma curviada Así para que se vaya viendo así de esta manera Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra línea Y así es como nos queda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.